Estoy mejor, y estaré mejor si me quito el Colladin ya. Te pondrás bien pronto, cariño. ¿Te tomas la medicación? Sí, no te preocupes. ¿Cómo está Ben? ¿Su amigo sigue allí? Creo que se ha ido. Parece buen chico, sí, me gusta. Lo es. ¿Qué estás haciendo? Nada, cenando con mi madre. Suena bien. Te llamo Mañana. Vale, amor. Buenas noches. ¿Era buraco otra vez? ¿Sí? ¿No te das cuenta? Casi te mata. ¿Qué dices? ¿Fue un accidente? ¿Le puede pasar a cualquiera? Estaba borracho. Yo también lo estaba. Pude pararlo, pero no lo hice. No se puede hablar contigo. Pues no lo hagas. ¿Shem se ha ido? Sí. ¿A dónde? ¿Qué pasa? Nada. Su amigo sigue aquí. No se ha ido al pueblo. Ese Shem no deja a Venus sola ni un minuto. Parecen muy cercanos. Creo que él es su novio. Bueno, si Shem no la cuidó bien, otro lo hará. Espero que sean muy felices. Ella se lo merece. Lo hemos pasado genial. Muchísimas gracias por ti. Gracias a vosotros por venir aquí. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Nos vemos. Buenas noches. Fusun, ¿por qué no vienes a mi oficina? Pues claro, Sherefade. ¿Por qué no? Vuelve pronto. Claro, muy pronto. Papá, ¿puedo sentarme en la silla otra vez? Claro, es tu silla. La hemos comprado para ti. Ven aquí. Hace frío. Entra a casa mejor. Ahora vamos, hija. Buenas noches. Buenas noches. Eso, hijo. El cinturón. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.